Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturin y bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángela Metropolitana. Hoy me gustaría analizar los significados de las palabras libertad por un lado y tiranía por el otro en el mundo moderno. Los conceptos fundamentales sobre los que debe construirse la cosmovisión de las fuerzas de protesta actuales son sin duda las categorías de esta libertad y tiranía. Y mucho se ha hecho en épocas anteriores para, bueno, oscurecer el significado de estas palabras, banalizarles y darle una explicación estrecha y también circunstancial. La libertad como libertad de elección, de oportunidades económicas, de recurso político, etcétera, etcétera, es sin duda una profanación de esta categoría, cuya esencia es en realidad la independencia ontológica interna de la conciencia personal. Y es esta comprensión de la libertad la que garantiza su autenticidad y también traza una línea divisoria entre una persona entendida como objeto de las circunstancias y una persona que es un sujeto formador de sentido. Entonces, en efecto, la libertad interpretada de manera mecánica o cuantitativa no implica en absoluto que su portadora, que privado de ella merezca existir y tiene algún significado ontológico. Entonces, en la conciencia personal tomada como centro existencial íntimo de un ser vivo que percibe el mundo, que es la única fuente de voluntad política y también, obviamente, de la libertad real. Hablamos de libertad, entendida no mecánicamente como libertad de elección, sino como distinción absoluta entre lo único interno, que es al mismo tiempo garantía de la conciencia individual y lo universal externo, ser, su naturaleza, sociedad o flujo de información. Y la libertad como distinción incondicional entre la existencia puntiaguda del interior y la extensión exterior, es el verdadero ser de una persona mortal en particular, ser autoconsciente de la no identidad con todo. Entonces, en nuestra comprensión, sin embargo, la libertad, que es una distinción e independencia fundamental de la existencia interna de este entorno externo, se convierte en un concepto tanto teológico como también político. Y entonces, a través de la restauración de este verdadero contenido del concepto de libertad, creamos un espacio de teología política en que es posible la integración de fuerzas que antes se consideraban heterogéneas. O sea, las fuerzas de inconformismo religioso y también la protesta puramente política. Y la visión de la nueva internacional, la libertad, entre comillas, no es tanto un objeto de especulación ética y filosófica como una moneda de cambio para tecnologías políticas momentáneas. Y esto es una base ontológica que proporciona la posibilidad misma de la voluntad política histórica, la capacidad misma para el diseño global, la apertura del hombre como fenómeno universal a posibilidades, bueno, infinitamente más allá de la limitada experiencia de vida de los individuos individuales. Y la libertad en el límite de este estado de conciencia que es inherente a una raza especial de personas capaces de un santo sacrificio y heroísmo, y que debe triunfar después de que el enemigo antológico de la libertad en este entendimiento se ha derrotado. O sea, esta superélite mundial que encarna un proyecto corporativamente completamente opuesto a cualquier cosa que huele a la libertad. Entonces, lo que se opone a la libertad es un humanismo cosmista casi para los elegidos, un antropocentrismo religioso, en que una y otra vez el faraón, el César, y hoy la nueva encarnación de estos gobernantes, que sea Biden o Macron o Trudeau o Draghi o el tipo este en Londres, cuyo nombre nunca me acuerdo, se ven en sí mismos como dioses en la Tierra y de ello se deduce que el objetivo principal de la futurocracia es abolir esta libertad, destruir la distinción entre interno y externo, hacer de la personalidad humana un terminal en el flujo de información y así cancelar la base ontológica de la voluntad de resistir y el poder que viene de abajo de la personalidad reprimida. Con esto terminamos, muchas gracias por estar con nosotros, en nombre de Ángel Metropolitano, soy Daniel Stullin, hasta la semana próxima, adiós.